Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal, la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, anunció los rivales y las sedes de los amistosos de verano que afrontará el Tri, que busca llegar de la mejor manera posible al Mundial de Qatar 2022. Los cuatro partidos se jugarán en Estados Unidos, el sábado 28 de mayo contra Nigeria en Dallas, el jueves 2 de junio ante Uruguay en Phoenix, el domingo 5 de junio frente a Ecuador en Chicago y el miércoles 31 de agosto versus Paraguay en Atlanta. El Tata destacó principalmente la posibilidad de enfrentar a la Celeste, Uruguay ha tenido un gran cierre de eliminatoria, sumado a las individuales que tienen, esto lo hace un rival de mucha jerarquía. El hecho de enfrentar a una potencia sudamericana será muy importante. Pueden tener similitudes como el rival que nos toca en el Mundial, Argentina. Hemos hecho una eliminatoria buena respecto a los puntos, pero este verano es un buen momento para recuperar sensaciones y nivel de juego. Hay que recuperar el nivel que tuvimos en los primeros años, jugar bien, esto es mejor si se hace con los resultados. Nosotros no jugamos bien en los últimos meses, pero sacamos los resultados, continuó. En el verano vamos a tener que hacer una convocatoria más extendida de lo habitual, teniendo en cuenta, no solo el Next Tour, sino el comienzo de Nations League. Tendremos la posibilidad de ver más futbolistas. En el mismo grupo están México y Argentina. Y por lo menos a nosotros nos sorprendió mucho, Turco, que en tu país festejaban que les hubiera tocado a México en el grupo. No, yo no creo eso. Al contrario, se toma como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se habla en la opinión o en los programas, es que había europeos más fuertes que México, con más historia. Pero también México es un equipo, es una selección que en los últimos 10 mundiales pasó de ronda. Entonces, eso es un antecedente muy valioso, en el cual México va a luchar por el primero y por el segundo lugar. Eso no tengo dudas. No tengo dudas. Y Argentina sabe que México es un rival, es un rival difícil. En los mundiales es otro rival. Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños. Esa es la verdad. Porque México con Brasil siempre se crece. Y cuando se iba a hacer el sorteo me decían acá los brasileños, ojalá que no toque México, porque siempre nos complica. Siempre nos complica. Oye, Turco, ¿cuál es mejor liga? ¿La liga mexicana o la liga brasileña? ¿Y a qué futbolista mexicano te llevarías a tu club? Si es que tuvieras oportunidad. No, esta liga es muy fuerte. A mí me parece que tiene mucha calidad. Mucha calidad individual. A ver, el prototipo de Brasilero es un jugador atleta, un jugador mestizo, un jugador fuerte y aparte tiene una técnica, una velocidad. Entonces, juegas contra un equipo de la B y no le puedes dejar un espacio porque tiene siempre un jugador desequilibriado. Llevo una jornada sola en la liga, pero lo que veo es una liga muy competente. O sea, hasta, diría, hasta mejor de jugadores que en España. Y es una liga de mucho nivel, de mucho nivel. Hoy hay muchos jugadores que vienen de Europa jóvenes y potenzan mucho la liga. Es una liga muy top, diríamos, ¿no? Hoy tiene muchos jugadores de calidad. Pero te sentimos como técnico mexicano y el que estés en Brasil, obviamente, nos enorgullece. Y estamos seguros que además en algún tiempo, no muy lejos, volverás a México. Hoy que ha habido muchos rumores de una posible salida después de la Copa del Mundo de Martino del 2022. ¿Te gustaría ya con este palmarés y este recorrido ha pasado por tu mente dirigir la selección mexicana? Bueno, primero que da un saludo a Gustavo. Yo me siento técnico más mexicano que argentino. Esa es la realidad. Lo digo. Y aparte es que cuando uno le dice, dice en cualquier lado, más acá. En un lugar como ustedes que repercute mucho, va a repercutir. Pero yo me hice como técnico en México. Empecé como entrenador en México. Empecé en ACTP. Hice toda mi base en México. Hice el curso de entrenador en México. Lo terminé en Argentina. Lo empecé en México. Lo empecé ahí, cerca del aeropuerto, donde está el... ¿Cómo se llama ese? Hacen los cociertos. Ah, en Foro Sol. Enfrente del Foro Sol. En el autódromo, ahí se hacía el curso de entrenador. Claro. Lo empecé ahí mientras yo jugaba en Atlante en el 2001. Y bueno, me faltó un módulo y me trompeé a hacer en Argentina. Y después trabajé mucho más en México que en otro lado. Y esto ya es preguntante. Cada vez que termine un Mundial o algo, siempre está en mi cabeza alguna selección importante. Y México se usa cualquiera, obvio, ¿no? Siempre y cuando esté el lugar vacante. Esperemos que el Tata pueda ser un gran Mundial. Creo que, bueno, es una silla muy complicada. Es una silla muy complicada. Yo estoy en México en los 52 años. De los 23 años llegué a México a los 23. En ese momento había agarrado a Mejía Marón, creo, recién en la selección. Y siempre lo criticaron a todos los técnicos. Desde esa época hasta hoy, la silla es criticada, tan criticada como la silla de la América, como la de Monterrey, como la de Tigre, como la de Cruz Azul. El cargo de entrenador de esos lugares es muy complicado. En un país tan futbolero y con tanta opinión sobre el fútbol, va a ser siempre un gran Mundial. ¡Gracias!